Ten. Veo que usas mercurio. Otro. Bebe más, ten. Abre, muerde esto. No. Ten esto. Tus heridas se están sanando muy rápido. ¿Cómo te sientes? Si no me equivoco, tú hiciste esto. ¿Cómo es que alguien tan diestro como tú acabó en un lugar tan escondido como este? Pasé mucho tiempo encadenado, sirviendo a otros. El dueño del plantillo donde trabajaba mi familia estaba muriéndose. Por 35 años, mi mamá le ayudó, lo cuidó. Durmió con él. Y en su lecho de muerte... Ok. ¿Cuál es su nombre? Tadeus. Tadeus. Henry. Smith. Buena suerte. La necesitarás. Mamá. Principio.